Al pueblo esteliano y la región de la Segovia. Mi nombre es Brian Alexander Quiroz, estudiante de Farenstelit, Reo Político Carcelado. Me derivo a ustedes como un ciudadano más nicaragüense. Por medio de la misiva, hago la convocatoria al departamento y la región de la Segovia, a todas las grandes, medianas y pequeñas empresas, a los negocios, comerciantes, transportistas, sindicatos de trabajadores, de tabacaleras, maestros, gremios médicos, movimientos sociales, feministas, ambientalistas y culturales, a los campesinos incansables labradores de nuestro sustento, estudiantes de universidades públicas y privadas, futuro indiscutible y relevo generacional de nuestro país, todos ustedes hermanos nicaragüenses, ya que somos el corazón y vida de nuestro hermoso país, por nuestros ideales propios como seres humanos, como pueblo en donde radica el verdadero poder de cambiar la situación actual que vivimos desde el 18 de abril del año 2018, a organizarse por sectores, para defender sus derechos y unirse al paro nacional indefinido, para poner fin a la crisis sociopolítica provocada por las violaciones de derechos humanos y constitucionales, lo cual conllevó a la muerte de más de 365 hermanos nicaragüenses, en memoria de Edi Monte, lo cual sigue la encarcelación de 803 reos políticos, por los 65.000 hermanos y hermanas exiliados en los diferentes países, por la autonomía universitaria, por indio maíz, por nuestros recursos naturales, por las familias separadas por la inmigración, por una canasta básica al alcance de todo, por la igualdad de derechos, por la libertad del país, por los abusos a la confianza del pueblo, debido a la política viciada heredada desde hace generaciones, lo convoco a crear una nueva y una verdadera evolución social para lograr el fin de esta dictadura y llegar a la verdadera paz.